Quiero que les brinden un fuerte aplauso para el señor Fernando Cerezo, en acordeón. Hola Flaca, gracias mi amor, gracias Flaky, gracias, gracias chicas. Por primera vez hace, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que no se veía esto en el cuarteto. Dos acordeones en el cuarteto, en un tema. Así que hoy en Catamarca quiero hacer un tema, y por supuesto, cómo no, de un gran amigo, que quiero que les brinden un fuerte aplauso, porque es prohibido olvidar Walter Olmos. Walter Olmos, prohibido olvidar a la madre que está allá en el fondo con sus hermanitas. Gracias, este tema lo voy a dedicar a todos los chicos acá que están al frente, a los que están ahí atrás. Para mi prima, la Zulma, Zulmita, hola. Para Ivana, que está ahí, para Alberto, para mi prima, para todos, para todos, para todos. Le canto esta canción y quiero dedicarlo a un amigo, a un amigo que me está mirando, desde algún lado me está observando. Y todo con la palma, 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 vamos. A los acordeones, cuarteto. Para Fernando Cerezo. Cuarteto. Y Luciano Caderón. Y Chimi Churri. ¡Eh! ¡Todo! Cuarteto. Cuarteto Olmos. Prohibido olvidar. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Y cómo dicen? Para el chico de San Lorenzo y Alén. ¡Oh! Tan solo con doce años, era una niña para los ocoteros. Ella faltó al colegio, él lo esperaba nervioso. Para ganar, era simplemente tuya. ¡Vamos! Cuando se quitaba la ropa, acariciaba a su cuerpo, no lo podía creer. Porque con más en su vida, si te ha dado lo mismo, ¿qué te va a suceder? ¡No! Cuando ella estuvo en la cama, no lo podía creer. Un poquito para atrás, chicos. Con los chicos. Porque ella ha sido el primero. Los chicos están en sierra. Un poquito para atrás, chicos. Un poquito. ¡Vamos! Porque ella fue la primera. Colaboremos todos un poquito para atrás, chicos. ¡Vamos! Y palma, 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 palma. ¡Ahí va! Para mis chicos. Para mis angelitos. Para mis angelitos. ¡Eh! ¡Qué fotito! ¡Eh! ¡Coginela! ¡Eh! ¡Termoní! ¡Ahí va! ¡Cuántos diagos! ¡Y como dice! ¡Cuántos triunfos! ¡Estoy enamorando! ¡Estoy enamorando! ¡Los chicos defensores del norte! ¡Eh! ¡Los amigos de Villa Cuba! ¡Eh! ¡Los chicos de la Quinta! ¡Estoy enamorando! ¡Para los chicos de San Lorenzo de Arema! ¡Ahí va! ¡Cómo dice! ¡Ahí va el adicto critican Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol De bronca y dolor ¡Ahí va el adicto critican Sin saber qué estoy a hacer ¡Luciano! Por ti tu es mujer Traicionaste Y mi amor Es que me quiero morir ¡Me quiero morir! Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Aunque yo quiero olvidarte Entre un género y al coro Solo consigo abrazarme Al recuerdo De tu amor ¡Cairo! ¡Un adicto! ¡Para Cairito! ¡Puérate el barco guacho! Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Y que me ayuda a vivir ¡Dale mi vida! Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero y con la palma Palma, palma, palma ¡Ajá! Río ¡Cai! ¡Nuva! ¡Para Ciri! Soy un adicto a ti 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 Gracias, Canta Marca Hasta la próxima Y todos con la palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma Hasta la próxima Muchas gracias